Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Casi un mes, tal vez un mes. Pero les voy a contar por qué, es por una muy buena razón. El video pasado les contaba al principio que estaba buscando trabajo y que estaba en entrevistas. Bueno, ese mismo día o tal vez el día siguiente ya me hicieron una oferta y es por eso que he estado muy docente, porque empecé a trabajar y he tenido que aprender bastantes cosas. Nunca había tenido un trabajo yo así formal y pues bueno, hay muchísimo trabajo. Más adelante les cuento más detalles. De hecho, les aviso, me gustaría, tal vez lo dije en el video pasado también, me gustaría hacer una serie de videos en donde yo les expliqué cómo fue este proceso de buscar trabajo, cómo me decidí por qué tipo de trabajo buscar. Ahorita estoy como analista de datos, cómo me preparé, por así decirlo, tomando certificados, cómo hice mi currículum, cómo fueron las entrevistas, para que eso les pueda ayudar a ustedes, seguramente les va a ayudar a algunos. Pero de eso no va a tratar el blog, eso solamente es un aviso, pronto van a saber más detalle. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en los comentarios y yo voy a responder lo que pueda. Obviamente no puedo compartir como detalles pues del trabajo, porque pues no me dejan, pero sí puedo contarles pues más o menos qué hago. Como se imaginarán, es complicado estar trabajando y estudiar. Lo bueno es que ahorita solo tengo tres materias. Lo que voy a hacer ahora es ver las clases del día de hoy, aunque antes de eso voy a hacer ejercicio rápido. Después voy a ver las clases del día de hoy, que es una de tópicos de la física matemática y otra de mecánica cuántica 2. Cuando termine de hacer eso, les cuento. Así que nos vemos en un rato. Ha pasado como una semana desde que grabé el primer clip de este video y lo siento, la verdad, me sigo acostumbrando a trabajar, ver las clases y desde que empecé a trabajar, la verdad es que no he subido ni un solo video. Lleva un mes, me sigo adaptando. También no he podido estar a la par con las clases. Siempre estoy atrasado, aunque sea en una clase. Ahorita, por ejemplo, estoy bien con mecánica cuántica, estoy bien con tópicos de la física matemática, pero estoy tres clases atrasado en estado sólido. Y pues estoy viéndolas siempre, o sea, todos los días estoy como que viendo algo, viendo algo, pero no sé, surge algo del trabajo o, por ejemplo, el domingo. Este fin de semana, el sábado y el domingo, estuve con lo de la vacuna, la segunda dosis, y también se me fue la mañana en eso. Y sí, estos blogs han sido más de cosas que pasan en mi vida que realmente de física. Así que vamos a hablar un poquito de mecánica cuántica y después pasamos con tópicos de la física matemática. Y está algo interesante, creo que les puede gustar. Nada más que, como siempre, tal vez las matemáticas estén un poquito avanzadas, pero no se asusten, yo creo que lo importante es el concepto y eso es lo que me gustaría que se entendiera. En mi curso de mecánica cuántica 2, estamos en la parte de teoría del momento angular. Justo en la última clase lo terminamos de ver. Y esto lo vas a ver, yo creo, en tu primer clase de mecánica cuántica. Y cuando lo veas en tu segunda clase, no vas a ver lo mismo. O sea, lo vas a ver y se va a llevar el tema un poco más lejos. Así que este es el tema, momento angular, no en el contexto de la mecánica clásica, cuando lo ves en mecánica cuántica, cambia un poco. Bueno, no un poco, la verdad, cambia mucho. Y después de mucho procedimiento matemático, voy a saltarme unas 10 hojas. Bueno, me di cuenta que para poder explicar, aunque sea tan poco del procedimiento, sí necesitamos algo de contexto. Y el contexto es el siguiente, que vas a estar trabajando con este operador del momento angular al cuadrado y con la componente Z del momento angular. Vas a tener una ecuación de higien valores para cada operador. Aquí está el operador primero que les mencioné. Aquí está el de la componente Z. Y estas son las ecuaciones de higien valores. Y a lo largo del procedimiento se toma h igual a 1 para simplificar la notación. Alfa y m son cantidades adimensionales. Y aquí me gustaría que se fijaran en la cantidad m. Que después vamos a encontrar que va desde un m mínimo. Va a tomar varios valores. Va a empezar desde un m mínimo y va a llegar hasta un m máximo. Suena como muy lógico, ¿no? Y después a ese m mínimo le vamos a llamar menos j y al m máximo le vamos a llamar más j. Así que los valores de m se van a encontrar entre menos j y más j. Así que la pregunta se va a reducir a qué valores puede tomar esa letra j. Y eso me lleva a lo que les quería mostrar desde un principio. Después de mucho análisis vas a llegar a que ese valor, ese parámetro adimensional j puede tomar valores de 0, de 1 medio, de 1, de 3 medios, de 2, etc. Y saltándome más cosas, lo que les quiero mencionar que creo que es lo que va a resultar más interesante para ustedes es que el valor de j igual a 1 medio es el caso del spin del electrón. Y en lo que sigue solamente se va a estar trabajando con este caso en particular. En cursos posteriores ya tratas con diferentes valores del spin, por lo tanto tendrías partículas diferentes. Y hasta ahí voy a dejarlo de cuántica porque creo que las cosas se pusieron muy tediosas después de eso. Y no es la idea. Hasta aquí nos quedamos con el vlog de este mes prácticamente porque lo estuve grabando durante varias semanas. No he estado muy presente este semestre. Sin embargo, espero que les esté yendo muy bien. Gracias a los que siguen viendo mis videos y a los nuevos suscriptores también. El canal no se va a acabar. Solamente han sido meses de mucha tarea, muchas cosas que hacer, ¿verdad? En fin, espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video y disfruten el meme.